señoras y señores seguimos en vivo para todos ustedes todo puerto rico y en este momento con ustedes bueno me voy rápido con el chiste porque el tiempo aprende mira esto esto es un señor que llega medio tomadito tomadito sin esos paros que toman a ver si se ponen medio mirado a la casa y la mujer dice a este yo lo voy a dejar afuera en el día de hoy porque este vino tomado y entonces tuve que el marido está abajo negra la puerta que no me abre la llave y ella le dice no señor usted hoy no va a entrar porque usted está tomado de esos palos en esa bebida que eso le hace daño mira que tengo un ramo de flores para la mujer más bella de esta casa y la muchacha dice opérate eso me halaga pero déjame ver si es verdad y va corriendo y le abre la puerta y le dice entre marido y lo mire y le dice pero acá y dónde están las flores y él la mira y le dice y dónde está la mujer bella gracias a ti mira felicidades a maril y mi amor muchas felicidades ayer las piedras mi esposita que cumple años muchas felicidades y ahora señores y señores tenemos el carrito de selectos esta noche el carrito de supermercado selecto está lleno de la calidad de productos selectos y la estoy selectos y cloro tienen productos de limpieza que te hacen el día hoy destacamos al estoy que te ofrece desengrase profundo quita manchas y trabaja el multi superficies dejándolas brillantes satisfacción total con los productos que puedes confiar así es supermercado selecto expresa netamente puertorriqueña sirviendo a puerto rico por más de 40 años álex bueno tengo en línea telefónica gustavo gustavo buenas noches gustavo de qué pueblo tú eres de ponce de ponce tengo a finito que va a tirar el carrito por ti gustavo de ponce preparado finito haz que gustavo se lleve esa compra para ponce en 3 2 1 y va bien bien solo 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 se lo llevó te lo llevaste gustavo felicidad mi amigo se lo llevó solo finito mañana bailando Tamara, Stephanie, Natalia ¿Quién ganará? Mañana nos vemos, Dios los bendiga